El 80% de los padres y de los hijos que han participado en la campaña, menores ni una gota, más de 100 razones para que un menor no beba alcohol, son conscientes de los riesgos que conlleva el consumo de alcohol en menores, aunque una gran parte de padres desconoce si sus hijos beben. Alrededor de un 20% nos decían que eran conscientes de que sus hijos se habían iniciado en el consumo, mientras que un 44% nos indicaba que sus hijos no consumen y un 36% que lo desconocían. Del 44% que dicen que sus hijos no consumen, yo desde aquí les animo a que se descarguen la guía porque se pueden encontrar con una sorpresa. Esta iniciativa que comenzó a finales de 2013 la puso en marcha la Federación de Bebidas Espirituosas junto al Ministerio de Sanidad, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol en menores desde una perspectiva preventiva y educativa, aportando razones que evidencian que el único consumo válido en este colectivo es el consumo cero. También tratamos de prevenir y, como le decía antes, el consumo responsable siempre es la pauta que tenemos que seguir. En menores eso se llama cero y en adultos eso se llama siempre con moderación y responsabilidad. Una de las claves para tratar a los menores es evitar en todo momento las prohibiciones. La idea de transmitir en positivo evita el prohibir. Todos sabemos que con los menores prohibir no lleva a nada, más que a hacer más deseable aquello a lo que no les dejamos llevar. La campaña ha contado con el apoyo de 170 rostros conocidos para conseguir una mayor sensibilización. Otro de los puntos fuertes de la misma ha sido la canción escrita por el rapero Raiden, tú mismo, que transmite la capacidad de los jóvenes para superar sin miedo los problemas habituales de cualquier adolescente, pero sin recurrir al alcohol.